¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en las elecciones territoriales 2023 podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años que estén habilitados en el censo electoral? Para votar, los colombianos deben presentar únicamente la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones, física o en su dispositivo móvil. Los extranjeros residentes en Colombia solo podrán votar para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales presentando su cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente. ¿Alejandro y los jóvenes que recientemente cumplieron los 18 años pueden votar en las elecciones territoriales 2023? Los jóvenes que tramitaron por primera vez su documento antes del 29 de junio de 2023 ingresaron de forma automática al censo electoral. Para aquellos que realizaron el trámite después del 29 de junio y ya tienen su documento físico o activado en su smartphone, deben acercarse a la sede de la registraduría más cercana a su lugar de domicilio o a un punto móvil de inscripción antes del 29 de agosto y realizar el trámite de inscripción. Porque tú tienes el poder del voto. Ejércelo con inteligencia electoral. No te pierdas el siguiente episodio. No te pierdas el siguiente episodio.